El Alcalde de Vinzón sigue las movilizaciones a raíz justamente de este nuevo régimen de atención en las sucursales del Banco de República que alcanza en el caso concreto de nuestro departamento de Palmitas. Sí, la verdad que esto es la crónica de una muerte anunciada. Venimos luchando porque hay que dar pelea y hay que defender a los ciudadanos, pero es difícil la situación. Ya se realizó un cabildo, como hemos informado en Ajesor, oportunamente allí en la propia localidad de Palmitas. Ahora estas movilizaciones por parte de EUS y de la inquietud que podría estar afectando a muchos usuarios. La realidad es esa. La verdad que afecta... Siempre reclamamos la parte social del banco. Me parece que la modernización está bien, pero hay gente que ha quedado excluida de esto. Entonces me parece que no se está cumpliendo con la parte social que tiene que hacer el Banco de República, no el Banco de País. En el caso de la localidad de Palmitas, si bien la población se ha mantenido en líneas generales en los últimos años, de acuerdo a los censos, la actividad comercial se ha multiplicado notoriamente. Yo creo que se ha multiplicado a todo nivel, también en población, porque los censos dicen una cosa y nosotros sabemos que hay otra. Sabemos que somos alrededor de 3.000 personas ahora y que estamos en pleno crecimiento. Y bueno, eso es lo que nos duele porque queremos crecer y acá me parece que es un retroceso. Cada vez nos sacan más servicios y bueno, se hace difícil la situación y seguiremos en la lucha. Hablando de servicios, ¿qué otros servicios, por ejemplo, han dejado de brindarse de la medida que se venían haciendo o están faltando en Palmitas? No sé, tampoco. Cada vez que tenemos una rotura tenemos que reclamar a Mercedes, que vayan de Mercedes. Y bueno, y así sucesivamente lo tenés al BPS adentro de la oficina de Antel, donde vos vas a hacer un trámite y te están escuchando todo lo que vos, tu gestión que estás haciendo. Y bueno, me parece que no está bien. Pero bueno, yo creo que el hilo se corta por lo más fino, ¿no? ¿La cercanía de Mercedes puede ser una ayuda por un lado, pero por otro lado puede ser también un aspecto negativo para Palmitas? Yo creo que no. Yo creo que en el departamento tenemos espacio para todos. Todos tenemos distintas maneras de vivir, pero en Soriano somos todos, ¿no? Creo que lo más importante es mantener la convivencia y eso es fundamental. A nivel municipal se está trabajando muy bien y eso ha demostrado que los sorianenses estamos unidos. A veces vienen designaciones del gobierno central que, si bien nos las compartimos, bueno, las tenemos que aceptar. Me refería, alcalde, básicamente al hecho de tener que hacer un trámite, como el caso del Banco de República, ¿no? Y claro, nosotros la sufrimos todos, pero los palmitenses estamos acostumbrados a sufrir. Fíjate que teníamos un cajero sin guardia. Los fines de semana la gente iba a cobrar y no podía hacerlo. Pero ya tenía que venir a Mercedes a cobrar su sueldo y así ya compraba algo acá y eso perjudicaba a los comercios locales también. Agradezco mucho, alcalde. No, gracias a ustedes por la nota.